¿Qué pasa compitruenos? Compitruenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go Shining Lock, bienvenidos al episodio número 9 y hoy chicos, hoy es día de gimnasio, hoy vamos a intentar vencer a Misty, he estado leveleando así que os voy a enseñar al equipo que tampoco es que haya sido una locura, ¿vale? Fijaos porque están todos a punto de morir, yo estaba ya acojonado y el único que ha subido de nivel es a Adrenito, ha subido a nivel 17 que bueno, es algo, es algo, pero tampoco es mucho la verdad, lo suficiente, al menos lo suficiente para que podamos meter al resto del equipo, a los de nivel 12, ya sabéis he luchado para ello contra este tío, he luchado contra el montañero y he luchado contra esta chica de aquí, esta pobre, que está aquí como torcida, pues esta así que nada, vamos a coger los objetos que hay por aquí, que los he visto aquí un frasco de éter, pues bueno, pues vale, me vale muy poco, pero bueno y esto es... ¡Oh! MT Transformación Interesante Esto es lo de... lo de Ibi, lo de Dito, ¿no? Ibi, sí, lo de Ibi, claro A ver, vamos a verlo ¿Se transforma una copia del objetivo? Sí, es lo de Ibi, es lo de Dito, joder Eh... Tommy Es interesante porque nos permite saber los tipos de lo que nos enfrentamos pero te hipoteca un poco, porque como no sepas qué ataques tiene Bueno, da igual, vamos a ir a por Misty, vamos a dejar a Bill de lado Ya sabéis, hoy pensabais a lo mejor que íbamos a por Bill, pues no, hoy vamos a por Misty ¡Oh! Un Electrode, pero qué pasa, Electrode Shiny Vamos a ir a por Misty, no me pienso andar con tonterías Yo creo que Misty va a ser un capítulo lo suficientemente largo como para dedicarle exclusividad total Así que creo que merece la pena Vamos a curar, vamos a ver cuál va a ser nuestro sexteto Y por cierto, si no habéis visto el capítulo de ayer, por favor, id a verlo porque es que el capítulo de ayer El capítulo de ayer, Albi, nuestro top más top de los tops Casi palma hasta dos veces O sea, brutal, brutal Y además la edición, pues hombre, la edición es, ya sabéis, del estilo, ¿no? De lo que me gusta hacer a mí Así que, por favor, id a verlo Sé que lo digo en todos los episodios Pero es que esta serie está siendo un pepinote Un pepinote tan gordo Que cuando hago mejores momentos, chicos Cuando hagamos mejores momentos Va a ser tan bueno Que es que va a ser el viral del fucking año O sea, no sé Va a ser brutalítico Vale Vamos a ver, chicos Qué Pokémon metemos en el equipo Oye, vale, digo, se ha petado esto No salen los Pokémon A ver, opciones, no Opciones, no Pokémon Aquí estamos Vale ¿Qué sexteto ponemos? Abra está vivo Aunque esté aquí Está vivo, vale Vamos a meterle, por supuesto Fredo Fredo ¿Quién no quiere a Fredo? Steve Rambo Sí, Rambo sí, por supuesto Rambo es top Y dado también Yo creo que este es Este es nuestro sexteto top de los tops Vale, luego está aquí el pobre Steve Que Bueno Todos sabemos quién es Steve ¿No? ¿Quién es Farfetch'd? La vida La vida es Farfetch'd La vida es pasar Cuando uno Tiene hack Yo que sé No sé qué coño estoy diciendo Gimnasio De Misty Gimnasio Segunda medalla Hola aspirante al título La líder de gimnasio De Ciudad Celeste Misty Es muy fuerte Y no se anda con chiquitas Solo puedo permitirle Entrar a entrenadores Que cuenten con al menos Un Pokémon De nivel 15 o superior Pues me vas a chupar El huevo derecho Porque tengo unos cuantos Por encima De nivel 15 Así que Ale A tomar por saco Vamos a ver Que nos encontramos Un combate obligatorio Y dos No obligatorios Vale ¿Con quién abrimos? ¿Con quién abrimos? Yo creo que Adrienito Puede abrir aquí ¿No? Podemos abrir Y Subirle de nivel ¿Vale? Porque Ya sabéis Que si otro sube A nivel 13 Y este está A nivel 17 Pues Pues no puede jugar Así que Vamos a intentar Que suba de nivel Al menos a nivel 18 De cabeza al combate Mi Pokémon va a dejar A los tuyos Calados hasta los huesos Ya lo dudo Señorita Ya lo dudo Vamos a comprobar Que guardas En esa recámara Y Si podría ser Algo fácil No sé Algo así Para abrir de boca Algo sencillo Señorita Campista Lily Un Pokémon ¿Qué es? Sí Vale Bien Bien Arceus Mío Gracias por darme Algo sencillito Así para Para arrancar Con energía Con Con tranquilidad Vamos a hacer Lo primero Reducción Que es la estrategia Mítica de este Pokémon Porque reducción Es brutal O sea Venganza De la que nos hemos librado Gracias a la reducción Vale Pues vamos a hacer reducción Dos veces Mismamente Para que ya Si que no golpe Ni pagando Ahí está Acumula energía Creo que ahora Golpea Si no me equivoco Creo que son Dos turnos Y en el tercero Golpea Así que creo que Ahora ya podemos Golpear Vamos con Mega Agotar No me equivoco Libera energía Perfecto Lo falla Y Mega Agotar Que es muy eficaz Vale Perfecto Perfecto Nice Bitch man Nice Bitch man Ahí está Polución Lo falla Y Mega Agotar Que termina De reventar Así Oh yeah Oh yeah Oh yeah Como empezamos Como empezamos Este gimnasio Chicos Como empezamos No voy a subir Ni de coña De nivel Pero ni de coña Nos queda Un puto huevo A ver La cosa es La cosa es Si nos va a dar tiempo A hacer todos los súbditos Y Misty Porque estos Nos los podemos saltar ¿Sabes? O sea podemos ir por aquí Mira el pobre Odis Que está más perdido El pobre Ahí Es cojono A ver Misty está aquí Vale Y la pregunta es ¿Nos da tiempo A luchar Contra el resto? A ver Nos interesa Que Adelito Suba de nivel Eso es una realidad Pero también nos interesa No perder Pokémon ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Por lo que vamos hablando ¿No? Bueno Vamos a hacer un combate Vamos a hacer este mismo Y si Y ya está ¡Wow! La pirueta máxima ¿Has visto el salto Que me he marcado? Merecedor de una media de hora Por lo menos Me la pela tu salto ¿Sabes lo que te digo? O sea Como No sé Si quieres te lo explico En braille A ver No me toques los cojones Que sea fácil Mira Un shield Pues ahora Un tentacle ¿Qué te parece? Un 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 Goldeen Un Lapras No es un Goldeen Ni un tentacle Desde luego De tipo agua Bueno De tipo agua En el juego real Claro En este juego No sabemos lo que es A ver Lapras amigo mío Hermano mío Nivel 18 Nivel 18 Me das más miedo Que su puta madre Así que vamos a sacar a A Tommy A Albi A Albi A Albi mismamente No quiero problemas Con este Lapras No quiero problemas Antes del líder Estamos Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Perfecto Albi Vamos allá A ver que tiene este Lapras Cuidado eh Cuidado que me lo estoy viendo Ver Mega patada Lo falla Vale Perfecto Perfecto Así todos Así todos Terremoto a muerte Terremoto a muerte Vamos 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 Bueno Es super eficaz No me había dado Hueso meran Lo falla también Bueno Lapras el fallador Terremoto otra vez No lo voy a matar Salvo que hagas crítico Albi Si quieres hacer crítico Te lo dejo eh Un PS Un fucking PS Y sustituto Sustituto de fusión Lo siento compañero Chupa vidas Y creo que ya Lapras ha muerto Vale Igual nos da tiempo Hacer el último súbdito Aunque ya llevamos 10 minutos de vídeo casi Que coño Llevamos 7 Tampoco nos compliquemos Bueno Albi sube a nivel 19 Lo cual Me parece Perfecto Y no creo que suba Adrianito No No Oh Freo Sube al 13 ¿Veis? Esto es un problema Porque Salvo que Adrianito Que no se vocaliza Suba otro nivel Bueno Vamos a ir a curar No por nada Porque no nos han quitado vida Sino por El tema de Los pepes Y vamos a por Misty Y ya está Porque Misty va a tener Mazo Pokémon Vamos a dedicarle 10-15 minutos de vídeo Casi seguro Y ya se nos va a largar De cojones Nos hemos saltado Un subido Que yo creo que está bien ¿No? Dejamos ese tío ahí Que se relaje tranquilamente A esa nadadora A esa modelo Que buenorra Se puede quedar ahí Tranquilísimamente Ahí está Cúrame Mi super Pokémon Y 1 2 3 4 5 Y 6 Perfecto Nice bitch man Nigga bitch Oh mama Yeah baby Vámonos A por el líder A ver chicos No sé qué hacer No sé con quién abrir Quién es support Quién no es support Misty tiene todos los Pokémon A nivel 20 Vale Yo solo digo eso Esto es un random lock Y están a nivel 20 O sea que podríamos perder Aquí el lock Yo lo digo así Así como lo siento Vamos a dejar a este pobre ton A esta chica A este súbdito Aquí Bueno He hecho el camino largo Como un retrasado Vale A ver Misty 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 A ver Aquí Adrienito puede ser clave Fredo también Vamos con Adrienito ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Vamos a ver ¿Qué somos? Misty Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal compañera? ¿Qué táctica utilizas para entrenar Pokémon? Ninguna La verdad que ninguna La mía es la ofensiva total Con los Pokémon de tipo agua Estás delante de Misty Vas a ver que no solo soy una cara bonita Que empiece el combate ¿Estás preparado? Segunda medalla del juego chicos Segundo líder de gimnasio Vamos allá Levantad las manos Apoyadme Porque este combate va a ser Este combate va a ser Épico Fantástico Líder Misty Cinco Pokémon Cinco 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 Growlithe Vale Growlithe es bien Growlithe es bien Vamos a hacer Reducción ¿Vale? Es la estrategia mítica Ya lo sabéis Creo que reducción Y Mega Otar Es la clave Meditación Se sube el ataque físico Y eso no me hace mucha gracia Bien es cierto que nos reducimos La evasión O sea aumentamos la evasión Es probable que falle ¿No? Otra reducción Por si acaso Reducción Venga Mi propia medicina Vale Cuidado Porque entonces Nos va a costar pegar a este tío Nos va a costar Y como no tengamos ataques muy eficaces Oh mamá Oh mamá A ver Growlithe Nivel 20 Mega Otar Metrónomo Cuidado Cuidado Que no sea ni de tipo tío Ni de volador Hidrobomba Vale Vale Te lo compro Te lo compro Es especial Soy de tipo eléctrico Aguántalo bien Ardenito Joder Joder Lo que me ha quitado Ahí está Oh le quita bastante Le quita bastante Bien 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 Súper eficaz Bien Vale perfecto Perfecto Pues Mega Otar No lo falles No lo falles Ardenito Metrónomo No me hagas nada eficaz Por favor Por favor Growlithe Por favor Deslumbrar No No me afecta No me afecta Perfecto 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 Estamos empezando muy bien el combate Ahí está Nos curamos Y último Mega Agotar No lo falles Metrónomo Podrías fallarlo Yo te aviso de que podrías fallar El ataque que sea El que sea Mordisco No lo fallas No me quita mucho No me quita mucho Mega Agotar Y Growlithe Debilitado Bien Bien Arrancamos muy bien A ver si subimos a nivel 18 Estaría muy bien Estaría muy Muy pero que muy bien Growlithe muerto Y subimos No Casi Bueno el siguiente sube El siguiente sube Dado al 13 Vale Vale Líder Misty Me saca a Paras 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 ¿Qué podemos sacar contra Paras? Podemos seguir con Adrianito No sería mala idea Podemos seguir Podemos cambiar a Tommy O a Rambo Adrianito ya va a subir un nivel ¿Vale? Lo cual está bien Rambo Rambo tiene Rambo tiene besamoros Vamos con Rambo Vamos con Rambo Así Probamos Probamos cosas nuevas ¿Qué os parece chicos? Rambo poderoso Me descojono tío Es que Un puto Un puto Kabutops Es que puede ser Verdadero dios en esta serie Un Kabutops A ver Paras Paras compañero Beso amoroso ¿Somos más rápidos? Somos más rápidos Beso amoroso Le golpea Perfecto Y ¿Qué le podemos hacer a este Paras? Nivel 20 Mucho cuidado Que en cuanto se despierte Nos podemos encontrar Con cualquier cosa Y Rambo está Muy por debajo del nivel Exigido para este combate ¿Ataque aéreo? Doble ataque Es que no sé qué tipo es Doble ataque A ver Vamos a tantear el asunto Doble ataque Ahí va uno Poco eficaz Vale No lo podemos envenenar Porque está dormido Y se despierta Amnesia Vale Se sube la defensa especial Eso me da igual Porque soy atacante físico Vamos a hacerle beso amoroso otra vez No vaya a ser que Tenga ahora Ahí Demasiados ataques poderosos De ataque especial Y me toque los huevos A ver It's the time Of Ataque aéreo Si señor Yo creo que es el momento Solo tiene que aguantar Dormido este turno Vale Intenso A lo de luz Y vamos a ver Que tienes Señor Paras Duermes ¿No? Duermes Claro que duermes Vamos allá Ataque aéreo Que es poderosísimo Y este Paras Podría morir Podría morir Si es muy eficaz Podría morir Que no sea poco eficaz Vamos Vamos Allí No lo mata No lo mata Pero bueno Casi Casi Yo creo que un pisotón Podría matarlo Pisotón A ver Son más rápidos Todavía Todavía hay siempre Ahí está Paras debilitado Perfecto Y hemos hecho un buen Estamos haciendo un muy buen combate Yo creo que voy a seguir con Rambo Me ha gustado Oh ahí está Adrenalito Al nivel 18 Quiero aprender Psicorayo Que pena que este No sea tipo psíquico La verdad Psicorayo Puede causar confusión Si, si, si Va Si, si, si Voy a quitar Afilar 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 Para qué Para qué quiero afilar Alguien me lo explica Teniendo Psicorayo Para nada Vale Tentacool Seguimos luchando Si, por qué no Tenemos Besamoroso Que A qué podemos temer Contra este Tentacool Besamoroso Debería Patada giro No No Tres veces Tres veces Y es por cuatro Tres veces Y es por cuatro Oh my god Oh my god Vale Cambiamos de Pokémon Obviamente Obviamente Vale A ver Patada giro Tommy Es el momento de Tommy Por supuesto Por supuesto Tommy It's your turn It's your time My boy It's your turn My boy A ver Este Tentacool Con patada giro Patada giro Me da igual Porque somos O sea Es poco eficaz Para Contra Tommy Lo falla Y lo falla Vamos con Pantalla de humo Megapuño Vale No me quita mucho No me quita mucho Es megapuño Es megapuño Pero no me quita mucho Vamos a atacar yo creo ¿No? ¿Para qué vamos a andar Haciendo megapuño Pudiendo hacer lengüetazo Megapuño Lo falla Lo falla Lengüetazo Paralízalo Paralízalo No ¿Ahora? Ahora puede ser que sí Neblina Este pobre se hace caquita Se hace caquita Neblina me la pela Lengüetazo Ahí está Ahora sí Ahora sí Paralízalo Golpe crítico Otro lengüetazo Dos más Y muere Megapuño Nos va a dejar jodidos de vida Es la parte mala Es la puta parte mala Otro más Otro más Y Tentacool Debilitado Lo falla Lo falla Y ahí está Ese lengüetazo Tentacool muerto Vale Quedan dos Quedan dos Pokémon Chicos Dos Pokémon De momento Todo va Viento en popa Rambo ha estado a punto de morir Melmetal Melmetal Oh mamá Oh mamá Melmetal Albi Oh mamá Melmetal Melmetal Uf Cuidado eh Cuidado aquí Chicos Cuidado aquí Esto puede ser un problema Melmetal Melmetal Flipa Shiny Melmetal Shiny Que guapo Vale Nivel 20 Terremoto Terremoto Vale Son más rápidos Son más rápidos Ahí está Te golpea Terremoto Oh es muy eficaz Uf Que poco le quita Que poco le quita Supersórico Lo falla Lo falla Vámonos Terremoto Es más rápido Es más rápido Y es muy eficaz Uf Uf Dos más Fijaos lo poco que le quito Y es muy eficaz Y ver colmillo Ayayay Ayayay Dios 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 santo ¿Qué hace neblina? ¿Qué hace neblina? Porque no tengo ni idea Para el terremoto Por favor Que no tenga nada Que me mate Que no tenga nada Que me mate Por favor Lo pido Por favor Lo pido Supersónico Oh my god Todo pasa aquí Ahora mismo Todo pasa Porque no se confunda Por favor Albi No te confundas No te confundas Eres un crack Eres un maestro Eres un dios Eres un dios Claro que si Melmetal debilitado Si Uh Melmetal 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 Rambo sube al 13 Y Tommy al 20 Uh 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 Y Fredo al 14 No me extraña Aquí sube todo Kiski Vale Big Tribble Big Tribble Big Tribble ¿Qué tendrá este Big Tribble? Fredo no puede jugar Fredo no puede Porque está A menos de 5 La Drenito Fredo no lo podemos usar Pero la Drenito sí Y Dado también Vamos con Dado tío Me sabe mal Porque es Lo voy a sacar a modo de support Pero para ver que tiene Quiero ver que tiene este Big Tribble No me la quiero jugar Estamos muy jodidos A ver Dado Eres un buen Pokémon Eres un fucking buen Pokémon Así que no pasa nada Podemos contra este Big Tribble Vamos a ver Tenemos Mega Gotar Y Cascada Cascada puede retroceder ¿No? Me parece Tenemos Rizo Defensa Vamos con Mega Gotar A ver Mega Gotar Doble patada Es una broma Es una broma Es una broma Es una broma ¡Dado! Doble patada Tío Dado tío Dado Fuck A ver Doble patada Adrianito Doble patada A ver Doble patada A Albi No le hace ni el huevo También es cierto Así que vamos con Albi Y a ver ¿Qué más tiene? Porque ahora cambiará De ataque Claro El hijo de puta A ver Nivel 20 Terremoto Vamos Vamos Kinético ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Me baja qué? ¿Me baja qué? La precisión Lo fallo No, sí Está claro Terremoto Vamos No lo falles Tajo aéreo Vale 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 Lo 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 que me ha quitado Tajo aéreo Tajo aéreo Uff Voy a cambiar de Pokémon Voy a cambiar a Adrianito Voy a usar la super poción En Albi He fallado dos terremotos Con una sola bajada De precisión De verdad De verdad Tío De verdad A ver Tajo aéreo es neutro Aquí Kinético Vale Bien 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 Vamos a La super poción La tenemos aquí Estaba esperando This is the right fucking moment Bitch This is the moment Albi is the moment Super poción Vale A ver ¿Qué me haces? ¿Victribble? Kinético otra vez Me da pela Me da igual Me da igual Vale Ahora la pregunta es la siguiente Cambio Cambio a Albi O intentamos algo Es que me ha bajado la precisión Por dos Es que no sabemos Qué tipo es Igual si ataco un poco Y vemos a ver Qué tipo puede ser Psicorrayo Vamos a ver Psicorrayo Igual le confundo y todo Tajo aéreo No me debería matar No me debería matar No me debería matar Adrianito Vale Perfecto Psicorrayo Golpea Claro que sí Confúndelo Confúndelo Es muy eficaz Es muy eficaz Fuck No puedo quedarme con Adrianito Vale El psíquico es muy eficaz Por lo tanto tiene que ser O tipo lucha O tipo veneno O lucha o veneno O qué más Qué más Nada más El psíquico Al lucha Al veneno Lo malo es que no tenemos nada Para el lucha Ni para el veneno Bueno Terremoto sí Terremoto sí Pero claro Como he fallado dos Vale Vamos a confiar en que sea tipo veneno A ver Qué bien Tajo aéreo Y lo haces ahora Es que cabrón Es que me cago en su puta vida ¿Me quita cuánto? 17 17 Terremoto Va No lo falles ahora No lo falles Tajo aéreo Vale 17 De 39 A 22 Retrocede Es increíble La mala suerte Tío Terremoto Kinético Vale Ahora lo fallará Ahora lo fallará Tío Es que Verás Verás tú Verás que todavía tenemos un disgusto aquí Tenemos un ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿En serio? No ¿Qué está pasando? Terremoto Por favor Por favor Lo falla Lo falla otra vez ¿Pero qué está pasando? Tajo aéreo No me mata No me mata No me mata No me matas No me matas Vale Terremoto Golpea Bien Mátalo Mátalo No lo mata Tío No lo mata Tío No lo mata Tío No lo mata Pero es que tiene doble patada Tío No puedo sacar aquí a Fredo Tío No puedo sacar a Fredo Tío Vamos a intentarlo Ah no Si no puedo usarlo No puedo usarlo Nada Este cambio Este cambio No vale Este cambio No vale Este cambio No vale No puedo usarlo Soy retrasado Soy retrasado Tajo aéreo No me mates No me mates No me mates Vale Perfecto Da igual Esto da igual Este cambio da igual Vamos con Tommy 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 sí Tommy sí Tommy sí Tommy sí Madre mía Big Tribble Y yo pensaba Que Mel Metal Era el problema Yo pensaba Que Mel Metal Era el problema El problema Doble patada Vale Me quita poco Me quita poco Me quita un puto huevo Es que va a ser más rápido Que yo Voy a matar a Rambo Aquí Tengo que matar a Rambo Aquí chicos No sé para qué Para entrar al bilimpio No Adrianito Limpio Puede que hayamos perdido aquí Lenguetazo 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 Está joder No falla No falla Mátalo 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 Ni de coña Paralizado 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 Vale Por favor Mátalo Mátalo Demolición Demolición igual lo mata Demolición igual lo mata Por favor Mátalo Mátalo Eres más rápido Eres más rápido Eres más rápido Sí 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 Dios Pensaba que perdíamos Pensaba que perdíamos el loque Uh Rompecoraza ¿Quién? Rompecoraza ¿Quién? Abra 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 Rompecoraza Abra Rompecoraza Baja la defensa La defensa especial Para aumentar Ataque Especial Ataque Especial y velocidad Uff Yo creo que no Eh Yo creo que no No Es buen Buen ataque Pero te pone Te deja muy jodido Nada 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 No me interesa No me interesa Oh mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá Qué épico Lo ha fallado Lo ha fallado Vamos a Íbamos a perder Tío Íbamos a perder Íbamos a perder Lo ha fallado Ha fallado Ha fallado Tajo aéreo Ha fallado La media cascada Esta serie Esta serie Está siendo Esta serie Está siendo Está siendo brutal Pero brutal Pero brutal Vale Nos obedecerán Hasta nivel 30 Lo cual Guay La verdad Y nos da una MT Que es 29 Trampas rocas Qué basura Qué basura Escaldar no Es trampas rocas Qué basura Qué basura Bueno chicos Hasta aquí Hasta aquí Esto merece un like Esto merece un puto like Pues nada más Comprisonos Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Lo merece Este episodio Lo merece Fijaos Cómo ha dejado el equipo Fijaos Es que es increíble Es que es increíble Estábamos a punto de morir Dado Lo siento mucho Dado Ha sido Ha sido Lo que tenía que ser O sea Ya está Ya está Lo dejamos por aquí chicos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo episodio Chao Chao